Esto no es radio por 99.3 La gloria es de Dios y para él pues su misericordia Hemos venido diciéndole a la Policía Nacional para desarticular bandas que llevan a cabo el quitarle la vida a otra persona Pues en este caso vamos a mostrar algunas informaciones y lo hemos hecho a través de caricaturas o a través de imágenes porque ya la radio es televisor La muerte de los esposos Luis Miguel Jaque Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco Ya ha desaparecido el 23 de enero en el municipio distrital de La Guayiga Eso es en Pedro Bram Aparece el 7 de febrero detrás del hospital Luis Vinicio Calventi en una fosa común Pues en este momento yo me voy a parar para mostrarle a nuestro público lo que vamos a hacer en este caso de la información de la cual maneja la Policía Nacional Detrás de esta cartulina viene la realidad de a quienes tienen que atrapar donde están y las últimas llamadas realizadas a las personas vinculadas a la muerte de Luis Miguel Jaques y Elizabeth Amarante La Policía Estos son pues Elizabeth Amarante Pacheco y Luis Miguel Jaque Rodríguez Tenemos el esquema un 50% que ha dado la Policía Nacional El señor que tenemos aquí es Daila Alberto Ortiz Ciudadano Norteamericano que según la información se va a entregar en el día de hoy según la información que ya después de esto se quede o vuelva para aclarar lo que yo voy a explicar aquí observamos pues a los hermanos como ciertamente la Policía había dicho José Miguel Álvarez y a Eddie Manuel Álvarez Nardo que es la persona quien contacta el vehículo y al inválido el inválido como ustedes bien lo conocen José Alfredo Ventura que le cantaron ya un año de medida de coerción este que no tiene imagen porque el tiempo pues el domingo la policía lo apresó Jeffrey es esta persona que está acá que no tiene imágenes pero yo la tengo porque ayer le dieron un disparo cuando trataron de capturarlo la Policía Nacional pone en esta parte un socio invisible que es el que yo voy a presentar hoy el socio invisible repetimos este Dilan Alberto Martínez en el momento donde es visto comprando las herramientas con las cuales fueron culturados y masacrados de acuerdo de acuerdo a la Policía Nacional en el hotel Callao que es propietario el inválido José Alfredo Ventura andan corriendo los hermanos José Miguel Álvarez Edi Manuel Álvarez y Nardo Nardo es este que está acá eliminamos a Jeffrey que fue apresado y el inválido que fue ya dictaminado un año de prisión preventiva ustedes recordarán de que yo había dicho que los esposos que no son santos para que ustedes vean ahora como es el problema desaparecen el 23 de enero y aparecen el 7 para el país y para el mundo atención Policía Nacional los esposos la pared de esposos son secuestrados el 22 secuestrados se fueron normalmente de acuerdo a la información con Dila se fueron normalmente yo voy a explicar por qué el señor Richard Manuel Terrero muere días después de haber secuestrado la pared de esposos ¿por qué? porque fue la persona que se percató de que ellos no estaban en la casa luego aparece muerto Richard Manuel Terrero días después a metros de la casa de los esposos ustedes se recordarán de dos hermanos y yo quisiera que la cámara me enfoque a estos dos que si la policía quiere lo atrapa ahora mismo después de yo haber terminado el programa los desaparecidos que la policía no encuentra yo lo encontré y sé dónde están y dónde están trabajando aquí vamos los amigos porque hay un familiar mejor que yo son hermanos Sandy Lorezo Montero y Sariel Álvarez Rodríguez son desaparecidos y luego aparecen amortazado torturado el 15 de enero del 2023 la pared de esposos desaparece el 23 de enero y aparece el 7 de enero torturados ya ustedes saben Richard desaparece lo matan día después de haber visitado la casa en el momento que ellos desaparecieron yo le preguntaba a Ariel qué hora es la 22 qué hora es la 24 hora americana vamos a ver exactamente lo matan el 15 aquí están aquí yo tengo todos los registros de llamada cuando llaman a sus familiares a las 10 de la noche a las 9 y dice ya no lo busque que lo vamos a matar pero coño aquí están los malditos teléfonos y la hora de entrada la policía nacional y cuando uno de ellos coge el teléfono y dice ya no llame más que se lo vamos a matar y lo vamos a dejar detrás de los de la escuela jose gregorio luperón que está en la calle salomé ureña de enrique pedro abran no volvió a coger más el teléfono miren aquí llamada entrante a la 14 17 a la 20 a la 22 a la 22 a la 22 no está de voz no está de voz llamada llamada las últimas llamadas que cogieron dijeron no lo busques que se lo vamos a matar y lo vamos a dejar detrás de salen a buscar a los familiares van a la policía corrupta que está en Pedro Abraham la huayiga en la 24 porque yo explica qué es lo que hay ahí van los familiares la policía no lo quiere buscar no ya ellos están ahí vámonos los familiares van al otro día y encuentran muerto a esto aquí voy según la información ustedes van a ver cómo es que se le hace a la muerte la pareja de esposo según la información la pareja de esposo sucede lo siguiente ustedes recordarán que yo dije que había un capo en Santiago bueno a un capo le roban la atención país que detrás de esta capturidad vamos a señalar y se va a caer el país lo que yo voy a explicar aquí y cómo anda este país se roban una la envían a Santiago el capo que recibe la droga en Santiago ve porque la tiene marcas uva pera triciculo y se sabe de quién es el narco a esta de fulano porque tiene una uva o tiene una manzana cuando el narco ve dice ve acá pero esta de fulano de tal y lo llama y dice hermano pero aquí me están vendiendo una tuya quién está a quienes buscan de enlace para ir a vender esta a Santiago a Sandy Lorenzo Montero y Sariel Álvarez Rodríguez son los que buscan lo buscan como enlace para vender los paquetes tumbados y como los narcos no se tumban entre sí dice porque el fulano porque me da marca lo llama me dice hermano pasa esto esto y esto quién son dicen los nombres los muchachos son amigos de miren la pareja de esposo Elizabeth Amarante y Luis Miguel Jaques sabe a qué se dedicaba Luis Miguel Jaques a tumbar narco que el fiscal diga no porque había un negocio oscuro no el negocio que lamentablemente tenía Luis Miguel Jaques era tumbar narcos y le vendía la droga a otro que es lo que sucede que la información que yo tengo que ellos no sabían de eso cuando el narco que le tumba en la droga sabe que son ellos dos lo lo enlaza con quién con la pareja de esposo porque porque a qué se dedicaba Luis Miguel Jaques a tumbar narcos a vender no solamente a clonar a vender droga tumbar a una con bocachica usted se la vende a tal sitio entonces como el narco sabía que él se dedicaba a eso lamentablemente lo enlazó con esta pareja este señor Richard Manuel Terreno ahí a visitar a ver o preguntar por los esposos a las 12 de la noche no encontrarlo el narco también enlazó como él el canchanchan o amigo de el señor Luis Miguel Jaques también el narco lo enganchó en que iba a participar en el tumbe por eso lo matan para que ustedes entiendan cómo es la cosa la mujer no se la llevaron junto no se la llevaron junto con Luis Miguel Jaques se lo llevaron solo por eso se dice que quien se lo lleva es Dylan a través de estos dos hermanos y cuando la mujer vea pero el fulano no que se vaya con él se va y lo lleva para Boca Chica cuando lo tienen allá amordazado y amarrado le cogen el celular y en el celular observa que la mujer estaba al tanto de todas las cosas que le había hecho y no había que dejar a cabo suelto bien de Boca Chica y secuestran entonces se la llevan a ella para Boca Chica por revisar el celular ve al tanto de todo que ella está porque parece ser que la conversación estos muchachos le habían planteado mira ellos quizás no quisieron participar mira fulano me están diciendo que tomaron una y la mandaron a buscar junto a ella la policía nacional dice que en Pedro Brand dos jóvenes fueron amordazados y asesinados por dos por dos prófugos que no aparecen ni se conocen el rastro de ellos dice la policía nacional que son Elías y Benjamín aquí tenemos a Elías atención policía nacional de lo que ustedes están buscando para apresar a los hermanos miren aquí donde está uno y donde está el otro las llamadas entrantes cuando cuando llaman a Sariel dicen no lo busquen que se lo vamos a llevar por ende a quienes alegadamente busca a aquella persona para quitarle la vida a estos dos son a estos dos chivitos altos de jovo para quitarle la vida a los hermanos ya esta parte que tenemos aquí son los que le quitan la vida a la pareja de esposo entonces como la policía nacional dice que no tienen rastro de ellos y después que los familiares fueron a preguntar pero miren donde están la registra de llamada miren que hora esa persona me cogió la llamada miren aquí están los teléfonos la policía de Pedro Reyes dijo ya dejen eso así que ya se va a aparecer ahí es que entra a la mano de un político un regidor que que hace que se caiga que hace que se caiga el caso entonces si usted observan aquí porque nosotros no no hablamos sin prueba Elías y este que está aquí es Bellamy si la policía lo quiere encontrar ellos ellos se encuentran en el destacamento policial Melvin Arias detrás del ayuntamiento y al lado de la residencial Flor de Loto ahí están ellos dos que la policía dice que no lo encuentran para poder determinar este crimen que está aquí porque la policía no lo encuentra ellos para preguntar sobre la muerte de ellos y que están desaparecidos pues yo acabo de darle la dirección y si la policía quiere vamos a porque ellos los tienen estos la policía los tienen y no ha querido investigar las últimas llamadas los matan el 14 ellos aparecen el 15 la última llamada fue a las 10 de la noche donde el que coge el teléfono dice debe estar jodiendo que se lo vamos a matar y aquí hay una expresión de uno de ellos que dice no traiciones porque ahí no vale el perdón ahora viene la parte que voy a señalar quien es la persona que se le asume estos crímenes y te voy a hacer un llamado a ti te van a meter al medio si después de esto no sale a hablar porque lo mismo que te defendían antes te están involucrando en esto que es lo que dicen no yo tú sabes quién fiscal y amigo de la SDCAN que te apoyaban son los que se están involucrando en esto yo creo que la cámara me señale esta parte que está acá miren miren atención la persona de la cual la policía maneja y que tiene a oscura y que sus amigos presuntamente que lo defendían antes saliendo hace unos 20 días de Najayo señalan al señor Edwin la antigua Ramos como presunto cabecilla de recibir la orden para acabar con la pareja los hermanos Ariel y también a Richard la trama que tienen tus amigos que te defendían es que yo te recomiendo que vaya la policía antes de tiempo yo no sé cómo tú vas a ir porque miren para que usted vea que este país no sirve a Edwin dos vehículos Toyota verde y gris actualmente un fiscal anda con él porque te lo quitó esa fue la parte del negocio seis celulares tres pasaportes lo atrapan en la guayiga en una finca ahí donde él tiene lo atrapa en el 2020 para que usted vea que el país obviamente este hombre posee gran cantidad de apartamentos en Pueblo Nuevo no sé si administrador si él es el dueño cuando él lo atrapan y ahí Brito nos o no puede escuchar para que ustedes vean que estoy destapando una de las mafias más grandes que hay en Santo Domingo Oeste cuando atrapan a Edwin Antigua Ramos usted ve eso que está ahí yo quisiera que alguien me ayude hay una orden de arresto de la marcha del DEA M perdón 1 2.19 MJ009 MJ009 es la orden de la DEA para extraditar a Edwin Antigua Ramos y la policía no lo extraditó pero coño que país del diablo es este detienen a Edwin Antigua Ramos cuando cuando lo detienen dice pero ven acá este joven tiene una orden de captura la orden de captura de arresto de la marcha es uno dos puntos de los signos de admiración de 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 puntuación uno diecinueve guión MJ001 Brito sabrá que cuando alguien es detenido con una orden de extradición los cargos no se los pueden en el país porque está perdido por la DEA la misión es extraditarlo ¿por qué? ¿cuál información? por eso te estoy diciendo Edwin oye eso como tú voy a dar la cara si tú todavía tienes la orden de arresto para que contrarrete lo que te están planeando o lo que te están señalando dudas o no tienes que aclarar eso según la información esa orden de la marcha viene según la información porque en Puerto Rico hay un grupo había un cartel que descuartizaban a la persona y se le echaban a los cocodrilos la pueden buscar y fue intervenido un cartel sí un cartel donde había dominicanos y puertorriqueños un grupo de dominicanos salió huyendo a la república dominicana desde Puerto Rico a la banda que descuartizaba personas y la tiraban a los cocodrilos está en las redes pero vayan a ver cómo se llama la banda y según la información del marcha fueron levantados huellas fotos registros rastreos que daban en los antiguos ramos por ende había advertido a través de una orden internacional para ser capturado yo le hago la pregunta entonces al país y al mundo ¿por qué no lo extraditaron? si investiga el fiscal que trabajó ahí si investiga la unidad que están dispuestos a venir a hablar y a que la policía propia lo llame va a decir que sí y que ellos habían entregado y el fiscal se quedó con todo y de repente ese hombre no fue extraditado pero el fiscal que yo estoy hablando anda en un vehículo de lo de él es decir atención deja te están te está engañando el ministerio público con la policía nacional de república dominicana este hombre pedido en extradición capturado en el 2020 no se lo enviaron a ustedes es mentira vamos a repetir orden de arreto de la DEA de extradición o captura 1 2.19 guión MJ 001 eso es de la DEA y porque lo atrapa y no lo extraditaron porque el país no sirve entonces Edwin como tú acabas o como saliste lo mismo que tú parece que diste dinero para que no te extraditaran hoy te están involucrando en la muerte de la pareja de la guárdida obviamente si vemos el señor tiene amigos socios talleres de mecánica fincas en Mamatingó edificios en Pueblo Nuevo y algunos edificios cerca de residenciar la gloria y el cerro aquí están todas las ubicaciones que se publica que yo se la mando yo puedo mandarle eso para que no me chivaten con esto yo estoy concluyendo para que se entienda lo que digo pieza clave para determinar esto y somos claros lo que estamos explicando aquí nombre apellido y datos y para yo evitar que no tiene que ver con el tema pero si con una droga tumbada le voy a hacer un llamado a ellos cuatro yo quiero que la cámara me señale a estos cuatro que están acá miren está aquí porque está filtrado uno dos tres y cuatro ustedes recordarán cuando yo dije que había aparecido una droga en igua y que había venido una patrulla policial y que se dice que esa patrulla había picado parte de ese paquete sabe que hizo la policía le dijo al país y al mundo que estaban suspendidos y en investigación no están suspendidos lo trasladaron entonces a ellos cuatro que están acá serán los próximos muertos en las próximas horas si no entregan los kilos que se robaron usted ve eso que está ahí se la voy a enviar a mano negra para que usted me diga como un policía un teniente puede tener casi siete millones en prendas puestas se tienen ubicado donde compra los carros que han comprado y las prendas como la policía lo que hizo fue que lo lo movió para un sitio y dijo que lo estaban supervisando o estaban bajo investigación la información que yo tengo es que se lo van a lamber a los cuatro le tienen una investigación montada y no es la policía nacional gracias a Nuria por decir el desaparecido la guayiga tierra de nadie el desaparecido que puso Nuria ayer la última ubicación del gps fue en la guayiga y la guayiga